¿Realmente queremos salir con algo? ¿Con algo? Son seis millones de pesos. Explícame cómo nadie en la historia de esta humanidad lo ha logrado y tú lo pudiste lograr. Luchas contra una cantidad de productos similares. ¿Y estás volando tu empresa en 16 millones de pesos? ¡Ay, madre mía! Es una aventura. Realmente le vamos a apostar a un invento de unos mexicanos increíbles. Pero aquí cuando te sales del tanque pueden pasar muchas cosas. Shark Tank México. Todos los viernes. 10pm. Síguelo en CanalSony.com